Los Misterios Luminosos Amado Dios, mi fiel amigo y constante compañía, te damos gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de vivir un día más bajo tus cuidados, bajo tu luz y tu bendición. No podría empezar este momento de oración agradeciéndote, Señor, agradeciéndote porque sí, un día como hoy, hace un mes, murió nuestra querida amiga, mamá Isidra, ella que con su bendito evangelio alimentó y le dio de comer a tantos oyentes. Todos se saciaban cada mañana al escucharla, junto a su amado esposo, Alí. Por eso, Señor, te damos gracias porque tú nos deleitabas cada mañana con su presencia, con ese bendito evangelio como dice la canción. Pero tú no has muerto, mamá Isidra, porque sigues en nuestro corazón. Por eso, queremos dedicarte este momento de oración para que tu alma siga contenta y feliz en esa gran morada que te ha dado el Señor allí en el cielo, por esas obras tan maravillosas que tú hiciste, por ese deseo siempre, mamá Isidra, de poder alimentar a todo aquel y poder consolar al que te buscaba. Muchas veces me consolaste, muchas veces me aconsejaste y fue maravilloso el saber que pude contar con un ser tan maravilloso como tú. Por eso, Señor, agradecidos contigo porque no fue hoy, fue ayer, pero es como si en este instante estuvieras junto a nosotros. Por eso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida que nos das, por la vida de mis seres queridos, porque gozamos de salud, por el hogar que nos concedes, por los alimentos que nos brindas. Gracias por todas las veces que tú obraste de manera anónima y colocándola a ella en nuestro camino. Gracias, Señor, por la paz, por la bienaventuranza, Señor. Gracias, Señor. Queremos entregarte confiadamente y poner en tus manos nuestras metas, nuestras obligaciones y compromisos de cada día. Sigue iluminando nuestra vida y nuestra senda. Con estos misterios luminosos, queremos que sigas iluminando nuestro camino y que nos siga llenando de esos angelitos que tú ahora tienes allí en el cielo. Por eso, mamá Isidra, siempre estarás en nuestro corazón. Y sí, un día de hoy dejaste de existir, pero sigues aquí en nuestros corazones. Cómo no llegar a la radio y verte aquí sentada. Por eso, te dedicamos este momento de oración, sabiendo que consuelas a tus hijos y a tu amado esposo. Por eso, a un mes de tu partida, te decimos que nos da alegría saber que te fuiste llena de gozo por haber cumplido esas grandes obras que el Señor te encomendó. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, sabiendo que estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos unimos con ustedes y ustedes con nosotros para que a través del 0276-343-1662 podamos llevarle esa oración a esa alma que está ahora en el cielo gozando de la alegría del Reino Celestial. Así como ella nos daba cada mañana, vamos a regalarle este momento de oración a su alma, a ese ser que estuvo con nosotros tanto tiempo. Iniciamos entonces tomando la camándula en la mano y sabiendo que Mamita María y su amado Hijo están junto a nosotros. Por eso, todos con mucha fe, con mucha devoción en esta oración del Santo Rosario que es nuestra arma, vamos todos con un corazón lleno de gozo, vamos a abrirle el corazón a nuestro amado Jesús, que Él sepa que desde lo más profundo de nuestro corazón seguimos queriéndola y teniéndole el mismo cariño a nuestra mamá Isidra y a todos ustedes que siempre estuvieron apoyándola y en sintonía. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Encomendamos en este momento de oración, en este momento en que el Señor nos bendice porque estamos bajo su compañía y bajo la protección de nuestra Reina del Cielo, con mucho amor, con mucho gozo en el corazón, Señor. Señor, te pedimos que escuches nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, que seas Tú el que pase en este momento sanando, aliviando y consolando a tantas personas enfermas, deprimidas, desesperanzadas. Señor, que seas Tú el que a través del Padre nuestro ellos puedan sentir que Tú estás con ellos y que Tu Divina Providencia los llena de lo más necesario. Amén. Contemplamos en este Jueves Eucarístico los misterios luminosos sabiendo que Tú, Señor, iluminas y proteges a toda la iglesia, a esa iglesia santa Tuya, Señor. Por eso te encomendamos la salud del Papa, de nuestros obispos Mario Moronta y Juan Ayala, la de todos nuestros sacerdotes, especialmente los que hacen vida en Radio Natividad. Queremos encomendarte a todos los religiosos y las religiosas que siempre están allí devotamente en oración. También pedir por todos los seminarios, por nuestro Seminario Dios es Sano y por todos esos religiosos que están allí, tanto en el Mercedario, en el de los Agustinos Recoletos. Saludamos a nuestro Padre José Luis que siempre está con nosotros, siempre está dándonos ese abrazo de Jesús. Y también por todas sus intenciones, ustedes que están allí en el silencio y por todos los que en estos momentos nos van a acompañar a través del 0276-343-1662. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y con mucha fe, Señor, para que tú no la aumentes, te decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Contemplamos el primer misterio luminoso, pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y nos ilumine en nuestro caminar, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que inflame nuestras vidas con su luz y con su amor. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Señor, pedimos como fruto de esta primera decena vivir nuestra identidad de bautizados. Que nunca se nos olvide, Señor, que somos bautizados y somos tus hijos predilectos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. sea por siempre bendito y adorado y alabado. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que así como Él le hizo ese gran milagro en esa gran boda, que también haga el milagro de que nosotros también tengamos esa sed para poder saborear ese gran vino que Él siempre tiene para todos nosotros. Y pedimos como fruto de este misterio estar atentos a las necesidades de todo aquel que siempre está a nuestro lado y que padece de algo que nosotros podemos brindarle. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Concédele, Señora, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llévenos a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Que la paz, la gracia y el amor de Dios esté en su corazón y en el de toda su familia. Bendecida noche. Contemplamos el tercer misterio luminoso. En este tercer misterio, el Señor nos llama y nos dice que nos convirtamos. la predicación del reino de Dios llamando a la conversión. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso, pedimos como fruto en esta decena convertirnos escuchando la palabra de Dios. Y pedimos por el alma de nuestra querida mamá Isidra. Porque, gracias a ella, muchas almas se convirtieron. Mucha fue la obra que ella dejó. Pedimos por todas esas almas que se convirtieron. Gracias. a esa gran obra de nuestra querida mamá Isidra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y en los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. ¿Desea continuar en el cuarto misterio? Sí, señora. Contemplamos el cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. En este cuarto misterio pedimos por todas esas personas que nos piden oración. Desde allí, desde la zona norte, desde la grita, hay muchas personas que nos piden oración, desde Colón, desde Michelena y sobre todo desde aquí de la zona metropolitana. Vamos a pedirle al Señor que escuche la voz de todas esas personas que siempre nos dicen oren por mí. Amén. Amén. Inicia con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito, alabado y adorado. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Que la paz, la gracia y el amor de Dios esté en su corazón y en el de toda su familia. Bendecida noche. Y continuamos contemplando los misterios luminosos en este jueves sacerdotal, jueves dedicado a Jesús e Eucaristía y donde pedimos por todos nuestros sacerdotes. Ellos son los hijos predilectos del Señor. Por eso, en este quinto misterio contemplamos ese gran regalo del Señor, la institución de la Eucaristía y pedimos al Señor poder adorar y recibir a Cristo en la Eucaristía sabiendo que puede ser la primera, la única y la última que podamos recibir. Por eso, cada vez que vayamos a la Eucaristía no nos privemos de recibirlo y de que Él se quede en nuestro corazón. Hagamos siempre esa penitencia de poder recibir al Señor, de que Él quede en nuestro corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores a vos de llenar en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros que los pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores a vos de y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Bendito. Bendito, perfora nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu infinita misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. El alma de nuestra querida hermana, nuestra mamá Isidra, y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Desea acompañarme en las aculatorias. Sí, señora, sí, señora. ¿Usted las quiere hacer? ¿A las letanías? Sí, ¿cómo no? No, las aculatorias. ¿A las letanías? Así es, Virgen, purísima, castigima. Ante de su santísimo parto, hacemos más humildes, puros y casas. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena de heredad, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen, sin y castigima, en su santísimo parto, hacemos más humildes, puros y casas. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena de heredad, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen, Virgen, y castigima, después de su santísimo parto, hacemos más humildes, puros y casas. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena de heredad, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y suplicamos a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima, tu me hagas solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de la Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre casísima Madre siempre virgen Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre misericordia Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa nuestra alegría Ruega por nosotros Paso espiritual Ruega por nosotros Paso digno de honor Ruega por nosotros Paso encima y devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Martín Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros 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 cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros y del mundo entero. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y constar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo único con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que meditamos con veneración los misterios del Santo Rosario, de la bienaventurada siempre Virgen María, imitar los ejemplos que contiene y alcanzar los premios que promete. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a saludar a nuestra Reina del Cielo. Vamos a colocar todas nuestras intenciones. ¿Desea colocar alguna intención? Sí, por la paz de Venezuela y por la paz del mundo entero y por el eterno descanso de mamá Isidro y todas las benditas ánimas del purgatorio para que Dios los tenga gozando en el reino de los cielos. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los destornados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y a pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este deseo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original, concebida. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Bendiga. Que la gracia, la paz. Bendiga noche para todos ustedes en Radio Natividad. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté siempre en su corazón y con toda su familia. Bendecida noche. Gracias. Igualmente para usted, mi amor. Feliz y bendecida noche. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes de Radio Natividad. Gracias por su compañía. Gracias por esa devoción al Santo Rosario y a Mamita María. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. El alma de nuestra mamá Isidra y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bendecida noche. Bendecida noche para todos. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche.